Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, soy Ralasa y vamos a continuar con esto que es cuentos de Dolingo y vamos a la última parte ya que ya es lo último, lo último, donde haríamos la parte 2 y parte 3 de que es el cazador, donde el video pasado para los que no lo vieron nos encontramos o lo que vendrá siendo la protagonista de estas historias, se encontró con un ciervo, con un venado que hablaba así que vamos a ver como continúa con la historia porque no quería morir y cosas así de ese tipo, así que le damos al cazador ok, previamente cuando Kira estaba a punto de dispararle a un venado, ella, el perdón, le pidió que lo dejara vivir ok, killing the deer, ok, incluso que ella necesita, aunque ella necesita comida, más o menos, matar al venado se siente mal para Kira no quiero herirte gracias Kira mira como el venado corre dentro de los árboles ella empieza a irse de regreso a casa she knows her sisters will be upset when she returns without dinner ella sabe que sus hermanas she knows her sisters will be upset when she returns without dinner ok, will be ok, cuando ella regrese sin comida, will be ok, will be upset, will be upset, ok, vale, upset, que no sé qué es upset, molestas, vale, vale, vale very tired, Kira finally gets back to her family's house muy cansada, Kira finalmente regresa a la casa de su familia her two sisters, Jasminda and Mila, are sitting outside sus dos hermanas, Jasmina y Mila, están sentadas afuera where is the food the food la comida donde está la comida I didn't find anything no encontré nada what are we going to eat que vamos a comer I'm so hungry estoy muy hambrienta we can pick berries or podemos eh eh conseguir se podría decir recoger eh vallas o como quieras o ok she's going to cook some no they can find fruit in the forest que pueden encontrar fruta I don't want berries no quiero berries ok eres pobre estás hambriada y aún así te pones tus moños en serio we have eaten only berries for days we hemos estado comiendo solo solo vallas por días uy 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 pero y qué I'm sorry go back out there ok go vuelve a salir what que don't return until you find something for us to eat no regresas hasta que encuentres algo para nosotros para comer but it's cold and I'm tired pero está helando y estoy cansada you're useless and eres inútil y ok which word podría describir a Kira asiste cruel la palabra perfecta cruel suddenly there is a noise in the forest suddenly que repentivamente hay un ruido ok en el bosque behind you Kira detrás de ti Kira Kira turns around and sees a deer Kira regresa regresa y no más Kira y mira un ciervo es que ciervo venado me it's the same one that talked to her es el mismo que habló con ella the deer looks at el venado mira a las hermanas de Kira shoot it disparale no no Kira takes a step toward the deer Kira takes a step ok if you won't do it I will si no lo haces si no lo harás yo lo haré no we can't kill this deer no no podemos matar este ciervo Jasminda runs into the house and comes out with two knives Jasminda corre dentro de la casa y sale con dos cuchillos she gives one to Mila and they both start walking toward the deer ok ella le da uno a Mila y ellas y ellas y ambas pues empiezan a caminar hacia el venado don't kill him no lo baten be quiet be quiet be quiet ok solo ve a la casa y no si no vas a ayudar ok jasmina y Mila se mueven más cerca al venado no ok que paso en la segunda parte kira regresa a la casa y comio no ella habló bla 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 kira no es esta básicamente ok sabe que sonly repentinamente work palabra ad set molesta ok ok venado que habla ok perfecto vamos a la siguiente parte la vamos a continuar y continuamos con el cuento obviamente part three of three part three of three ok perfecto ok previamente kira dejó a un venado vivo cuando ella regresó a casa sus hermanas estaban enojadas ven entonces el venado apareció las hermanas de kiran querían matarlo las hermanas apuñalan al venado y el cae ok hicieron al venado básicamente lo mataron lo dejan con el cuchillo kira 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 corre al venado él no está respirando why kira kira abraza al venado y llora entonces el venado se mueve el cielo se mueve y el viento se mueve wow 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 espérame tranquilo 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 uy a ver espérame que se me movió esto el cielo se vuelve brillante y el viento sopla what's happening qué está pasando el venado desaparece a handsome man dressed like a hunter is standing in front of the girls now a handsome man dressed like a hunter is standing in front of the girls now handsome man ok a handsome man en serio dijo handsome man handsome man vestido como un cazador está parado en frente de las chicas ahora ok quién eres soy el cazador soy del mundo del bosque te he estado mirando Kira cazas para alimentar a tu familia todos los días tus hermanas nunca te agradecieron nunca te agradecieron ok matalo Kira espera qué estás diciendo que es un vato no mames no te haré daño quiero enseñarte una lección quiero enseñarte una lección una lección you need to respect you need to respect necesitas respectar a todos I will help you find food te ayudare a encontrar comida but you must be kind to your sister pero tú me dejaste vivir because of that I will help you y por eso básicamente se puede reducir por eso por esta razón te ayudare thank you gracias the hunter smiles and then looks at the two sisters el cazador sonríe y entonces uy 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 y luego mira a las dos hermanas I will make sure that you are kind to your sister me aseguraré de que sean amables con su hermana remember the forest is always watching recuerden el bosque está siempre mirando ok he wants his sister to be kind no él quiere no ok básicamente the hunter disappears el cazador desaparece what is that smell que es ese olor jasminda runs into the house and shouts jasminda corre dentro de la casa y grita fish pescado fruit fruta tenemos comida jasminda and mila look at kira jasminda y mila miran a kira ven kira comamos todos juntos o todas juntas en este caso ok jasminda mila ok aquí está aprende una lección sobre ser amable con kira vale perfecto isn't brave no está respirando stand stand apuñalan al venado stop 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 vale vale está parado last the amable sky o kine amable ok vale kine no es amabilidad se podría decir ok le damos aquí a continuar continuamos y tenemos completado lo que vendrá siendo los cuentos de dolingua hasta ahora ya saben que como cada semana cada dos semanas tienen nuevas pero bueno por lo menos esta semana tuvimos creo yo que todos los días no sé si voy a dividirlo uno por día voy a hacer un día si un día no va a ser como rey lo voy a grabar porque lo estoy grabando todo conjunto todas las dos colecciones estas pero bueno espero realmente que les haya gustado ya saben si les gustó si aprendieron algo nuevo me gustaría mucho que me regalaran un like se suscribieran lo compartieran y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que estén y bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos hasta el próximo video y no olviden sean felices bye bye